¡Dale, dale, 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 dale! Buenas noches. No, me parece que hicimos un primer tiempo hasta el minuto 25, 30, muy bueno. Fuimos superiores, generamos situaciones claras para ganarlo. El trámite en el final del primer tiempo se emparejó y bueno, ya después en el segundo tiempo con la expulsión tan rápido costó, decidimos modificar el esquema y la idea fue, obviamente, con uno menos aguantar y ver si encontrábamos alguna chance de contragolpe, pero me parece que en el balance el equipo 11 contra 11 fue mejor y 10 contra 11 prácticamente no sufrió casi ninguna situación. Los jugadores se ordenaron bien, sostuvieron, tuvieron compromiso para entender el partido que había que jugar después de la expulsión y bueno, digamos, las sensaciones de tranquilidad por lo que hizo el equipo en el primer tiempo y de conformismo porque cuando nos quedamos con uno menos la verdad que el partido era cuesta arriba y lo supimos resolver, pero obviamente no hemos ganado nada. Vamos a empezar en Rancagua 0 a 0 y con ese resultado vamos a penales, así que tendremos que hacer otro partido parecido al del primer tiempo para intentar ganar. Yo creo que cualquier resultado dejaba abierta la llave. Son dos equipos parejos, intensos, que intentan proponer, que intentan atacar. Nosotros, repito, nos vamos con la sensación de que 11 contra 11 el equipo jugó mejor y que 10 contra 11 decidimos esperar en nuestro campo y prácticamente no nos generaron situaciones. Eso no nos asegura que no la generen en Rancagua obviamente, vamos a tener que defender como hoy para que Wander no nos haga daño. En el primer tiempo sí, en el primer tiempo era el partido que vinimos a buscar, en el segundo tiempo obviamente no, pero bueno, las circunstancias indicaban otra cosa. Gracias. 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 Gracias.